La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe optar, la mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo, no pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados, lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes impedir el más mínimo de sus derechos.